bueno leyvin muchas gracias por estar acá en en boca de león gracias por su tiempo por aceptar la invitación el objetivo de esta entrevista es conocer sus impresiones de cara a lo que será el partido de independiente santa fe ante el cuadro universitario de perú en el marco de la quinta fecha de la copa comedor sudamericana teniendo en cuenta que usted fue un referente en el plantel cardenal de aquel título en el año 2015 y fue un jugador emblemático dentro de la plantilla que dirigía el uruguayo gerardo peluso para empezar quisiera preguntarle cómo ve al equipo santafereño de cara a este partido importante donde el margen de error es mínimo bueno yo pienso que que santa fe siempre se ha caracterizado por ser un equipo de mucha jerarquía de garra bien sabemos que en el 2015 que se logró el título de pronto había muchas personas que no confiaban pues en las capacidades del grupo de los jugadores que ya veíamos pero bueno nosotros nos propusimos a que queríamos hacer historia y pues gracias a dios se hizo historia con este santa fe vemos que por momentos juega muy bien a la pelota pienso que hay momentos que que en el fútbol uno no se puede equivocar y mucho menos en estos errores y eso fue lo que le pasó por lo menos a santa fe en el último partido en argentina que en una sola en un solo en la última pelota se hubo una desconcentración y bueno cobraron pero bueno este fútbol y toca seguir trabajando ahora viene universitario pienso que con los equipos peruanos santa fe siempre ha sacado un buen resultado de local y bueno este no va a ser la excepción y pues sé que que no nos van a revertir eso para estar cerca a la clasificación claro que sí leyvin a su concepto como ve ahorita al cuadro cardenal desde una mirada externa al equipo teniendo en cuenta que usted fue campeón jugó esos torneos internacionales que cree que le hace falta en la parte defensiva y en la parte ofensiva para consolidar esa base y ganar los dos partidos que le restan al equipo bueno pienso que santa fe en la parte de atrás tiene muy buenos jugadores ahora con con jugadores jóvenes y pienso que que está muy bien conformado eso que está muy bien conformado sabemos que esto es fútbol ellos siempre van a querer hacer las cosas bien figurar desafortunadamente todo el tiempo no 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 se no se no se gana no se hace buen partido pero bueno tiene muy buenos muy buenos jugadores en la parte de atrás como te dije y pienso que poco a poco en con continuidad y conocimiento entre ellos pienso que pueden sacar todo adelante no en la parte de adelante bueno sabemos que ahí está hugo morelos enamorado que anda haciendo muy buen muy buen torneo pienso que el equipo el equipo por momentos recarga el peso en ellos pienso que debería pues haber como como más acompañamiento hacia hacia ellos pues que que son los que andan dulces con con los goles y y desequilibrando entonces pienso que me falta un poquitico más de de acompañamiento claro que sí leyvin previamente usted menciona que al principio de la campaña en el año 2015 el equipo no tenía esa esa confianza dentro de la prensa o ya sea dentro de las personas ajenas al club sin embargo hoy en día el equipo está en esa reestructuración nuevamente para volver a competir en torneos internacionales que cree que le hace falta a santa fe para nuevamente ser protagonista en los torneos continentales como en aquel 2015 o 2016 que usted fue parte de la plantilla campeón de la copa zurugavang bueno yo pienso que primero armar un equipo competitivo en un equipo que pelee en cualquier cualquier lugar en cualquier cancha no se los jugadores que que estén tener esa esa entrega esa esa garra que siempre caracterizó a la santa fe el tiempo que estuve pienso que hace falta pues esas esas esos pequeños detalles pero lo primero lo primordiales es tener muy buena nómina hablando ya de la campaña del 2015 usted llegó a mediados de agosto sustituyendo a irón mosquera por una lesión que tuvo como se consolidó para hacer parte de ese once titular bueno yo pienso yo pienso que lo más lo más importante uno como jugador es que el rendimiento de uno se basa muchas veces en la confianza que le brinda el entrenador cuando yo llegué a santa fe de pronto fui un poco resistido porque pues venía de un equipo de segunda división pero bueno y eso que la confianza que me brindó el el profe y y la y el apoyo que me brindó el grupo la verdad fue muy 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 lindo grupo fue primordial y bueno gracias a eso se logró hacer muy buenas presentaciones muy buenos torneos y llegar a la historia del club el listo levin usted hablaba previamente que quedó en la historia del club efectivamente fue así el partido contra independiente avellaneda por la ida de los cuartos de final usted marca el gol de la victoria quisiera que recapitulara nuevamente cómo fue ese compromiso la previa la jugada como se originó el gol porque usted mismo post partido manifestó que usted lanzó un busca pies pero jamás tiró al arco quisiera que le recordará a la audiencia cómo fue ese gran momento para usted tanto colectivo y personal sabíamos la clase la clase de rival que nos íbamos a enfrentar entonces estábamos ansiosos porque pues la verdad la presión la tenían ellos por ser un equipo histórico en el fútbol de sudamérica campeón de del continente entonces nada nosotros ir a jugar tenemos que ir a competir y pues gracias a dios se nos dio la posibilidad de conseguir ese anhelado triunfo pues la 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 jugada del gol inicia en un en una jugada pues que iniciamos por banda derecha con con seis hijas siempre hablábamos de que de que cuando él se se incorporara a la mitad pues a jugar con el resto de compañeros él me que me dio que que saliera me decía siempre que no que yo que saliera que me dejaba la banda libre y bueno gracias a dios fue así y puede hacer una jugada que pues la verdad no estaba acostumbrado a abordar por por la banda y yo tiré centro pues para porque ya había visto pues que wilson iba entrando y pues afortunadamente para nosotros y para mí el balón logra ingresar a la al fondo de la red como se complementa a usted por la banda izquierda con los demás jugadores porque usted mismo lo resalta tenía mucho desborde por ese sector y también así mismo usted dio la asistencia en el partido de vuelta por los octavos de final que usted engancha y de pierna derecha se entra para que morelo anote cabeza ante melec si en el fútbol en el fútbol hay algo algo primordial no algo básico que dentro del terreno de juego siempre siempre y cuando haya muy buena comunicación entre 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 compañeros todo se va a hacer más fácil pienso que esa fue una de las de las de las cosas fuertes que tenía ese grupo que dentro del terreno de juego éramos una una familia y no y hablábamos mucho y así se nos facilitan las cosas entonces pienso que por el costado izquierdo siempre hubo muy buena comunicación y pues eso fue lo que nos llevó al al éxito leyven volviendo al presente nuevamente como de ahora mismo rufay zapata que el jueves tendrá la oportunidad de dirigir al equipo de forma interina por la sanción de gerardo de olla usted que compartió con él dentro y fuera de la cancha la verdad pues me da alegría me alegría porque rodinson se preparó él se preparó la verdad me consta que en las concentraciones él siempre llegaba a realizar trabajos a mandar trabajos y y no y me alegra hacer el premio al al sacrificio al esfuerzo y me alegra dios quiera y y pues en su primer para dirigiendo su primer partido dios quiera y le vaya bien para que así mismo vaya abriendo puertas en el fútbol como director técnico y hablando ahora del presente de su carrera usted este año estuvo en bolivia en always disputando lo que es la copa libertadores sin embargo llegó al equipo exclusivamente para ese torneo no pudieron clasificar a la siguiente ronda cómo fue esa experiencia su primera experiencia en el fútbol internacional bien bien la verdad y hacía mucho mucho tiempo quería vivir esa experiencia pues no era lo que lo que se quería porque pues quería estar mucho más tiempo desafortunadamente como tú lo dijiste no no se logró el objetivo entonces por ahí un equipo de fútbol mantener un jugador sin 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 competencia es es complicado pero bien bien me sentí muy bien como con ganas de devolver en algún momento no sea a jugar en el fútbol internacional y esperar preparando estoy preparando la verdad para para lo que se viene claro que si leivin ahora mismo se encuentra sin equipo o cómo se está preparando nuevamente para retornar a la competencia ya intereses por usted quisiera que nos ampliar un poco más ese panorama que usted tiene bueno ahorita mismo estoy trabajando personalizado con un preparador físico muy reconocido que es rodrigo larra hondo en todos los días pues trabajamos hacemos trabajos y me sentí la verdad me sentí muy cómodo me sentí haciendo muy bien y por ahí pues también haciendo fútbol de esa manera pues hemos estado manteniendo tratando de mantener pues la forma para apenas se logre concretar cositas que están por ahí llegar de la mejor manera ya para concluir leivin independiente santa fe todavía está buscando director técnico a su concepto que le vendría mejor al equipo cardenal usted que estuvo dirigido por diversos entrenadores en santa fe como gustavo costas alexis garcía gerardo peluso con estilos de juego muy opuestos defensivos ofensivos de transiciones defensa ataque ahorita como está jugando que entrenador o qué estilo de juego le gustaría ver en el cuadro cardenal leivin bueno pienso que me gustaría el director técnico de santa fe sea de la casa no es jugador la verdad son personas que que pronto se merecen esa oportunidad por 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 lo que vivieron como jugadores y ahora se prepararon para para este reto esperar esperar a ver de qué manera plantea rufa y zapata en el partido y cómo le va y así mismo mirar a ver si le pueden dar más tiempo para que para que logre para que logre sacar sacar el equipo adelante porque sabemos que tenemos ahí a santa fe debe llegar entrenadores que que les guste ganar que les guste conseguir objetivos que les guste conseguir títulos que lleguen con con hambre de ser campeón y pues pienso que rufa y debería sería pues la persona indicada no no he visto pues la manera de de trabajo ni mucho menos se va a ver reflejado el día del partido y pues bueno esperar esperar que cómo le dan este partido y pues si se le dé postura al equipo con él pienso que deberían de darle más más tiempo leibin muchas gracias por su tiempo por aceptar la invitación y un mensaje para la gente de santa fe para que acompañe el equipo el día jueves ante universitario a las nueve de la noche teniendo en cuenta como usted mismo lo menciona quedó en la historia del equipo cardenal por lo que vivió ahí y por los resultados en la cancha claro no invitar a la a la hinchada cardenal a los leones y acompañemos el equipo la verdad una de las cosas que 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 siempre lo motivan a uno como como jugadores que cada que uno juega de local ver su su hinchada apoyándolo y y uno como jugador se siente muy 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 feliz muy contento y siempre queriendo hacer las cosas de la mejor manera para que para que ellos salgan felices del estadio del estadio